Rehabilito a los perros, entreno a las personas, soy un encantador de perros, el encantador de perros. Na 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 na, esto es... Coronel Raffs en un minuto. Roof es el quinto brawler cromático que se consigue al llegar al nivel 30 del pase de batalla de Pau. Y este perro enano intergaláctico dispara un doble láser que puede rebotar en los muros, en los mismos donde se mea. Su ulti consiste en pedir unos suministros del espacio y que al aterrizar daña a los enemigos y deja un potenciador que aumente la salud y el daño. Y esa te es la T de te voy a reventar, te voy a fulminar, te voy a follar... Su primera habilidad estelar hace que los suministros hagan mil puntos más de daño al caer y también puedan romper los muros. Y la otra va sumando poco a poco la vida máxima de los aliados. Es que mira esto... Hasta el infinito y más allá. Quiero llorar. Su gadget le permite lanzar tres sacos de arena para cubrirse, pero... Supercell lo de la arena no era para los gatos. La skin del Coronel Rufs que te regalan con el Brawl Pass... Guiño guiño. Es un samurái intergaláctico. Y ahora os voy a enseñar el vídeo filtrado del Coronel Rufs que Supercell no quiere que veas. Venga Rufs, no te enfades, vamos a la calle. No te enfades. Gracias.